Una mañana constante y una acuarela esperando Faltando pocos minutos para las 3 de la tarde, exhaló su último aliento el ingeniero Víctor Hugo Cusiarapa quien horas antes de su muerte se lanzó desde el cuarto piso de su vivienda ubicada en la urbanización Simón Bolívar En redes sociales mostraba una supuesta vida feliz con su pareja y sus dos hijos Además era un reconocido miembro del Colegio de Ingenieros cuyo equipo de fulbito representó con tal éxito que fue reconocido en una ceremonia llevada el 8 de junio de este año Seguidamente invitamos al ingeniero Víctor Hugo Cusiarapa Integrante por supuesto de este equipo que nos trajo el máximo galardón a nivel nacional Todo esto se derrumbó en horas de la mañana de hoy 31 de julio Pues la policía estaba por ejecutar un allanamiento en su casa Por lo cual el ingeniero a sus 35 años tomó la fatal decisión de lanzarse desde el cuarto piso de su casa Ese donde semanas atrás bailaba ante redes sociales La policía había tocado su puerta Los agentes portaban en manos una orden de allanamiento El motivo El feliz ingeniero era el principal sospechoso del homicidio de una pareja de músicos en julio Para esto se debe retroceder al día 7 de julio Esa fría mañana los comuneros de Santa Lucía y de Tutacani Encontraron los cuerpos de Julio César Liachi y su esposa Edith Chaparro Choque Se supo que días antes esa pareja de músicos había vendido su carro Y se dirigieron al lugar para concretar la compra de un terreno Firmando un documento y pagando el dinero restante de la transacción La persona que los había citado al lugar un día antes era precisamente Víctor Hugo Cusiarapa Fue el hermano de Edith Chaparro quien le contó a la policía que el ingeniero citó a la pareja Sabiendo que cargaban mucho dinero y les pidió que no cuenten a nadie de la transferencia A partir de esta pista la fiscalía pudo fundamentar el pedido de allanamiento y de cerraje a la casa del ingeniero El juez dio el visto bueno programando la diligencia para este 31 de julio en horas de la mañana Tras ser trasladado al hospital Manuel Núñez Budrón Se informó que su caída le ocasionó múltiples fracturas en su cráneo Motivo por el cual su pronóstico era una muerte casi segura El ingeniero parecía afortunado, siempre había sorteado algunos problemas legales relacionados con terrenos Incluso alguna vez recuperó su vehículo luego de 10 días de denunciar un robo Sin embargo su aparente buena estrella lo abandonó la tarde de este miércoles en la sala de trauma shock del hospital Manuel Núñez Sexo masculino de 35 años de edad que justamente ha caído del cuarto piso El paciente llegó directamente al servicio de emergencia, al servicio de shock trauma Shock trauma es el servicio en donde los pacientes más críticos llegan El paciente llegó de muy mal estado general, con una fractura múltiple de cráneo Y bueno, se tuvo que hacer las maneras necesarias para sacarlo de un paro El cual ya salió, pero el pronóstico al momento es reservado Dejando un vacío imposible de llenar en su joven esposa y sus dos hijos menores El destino quiso que muera de manera similar a la de la pareja de músicos Pues tanto Julio Cesar Yachi como Edith Chaparro tenían signos de traumatismos en céfalos craneanos Alguien los había matado a golpes en la cabeza y todo apuntaba al ingeniero